Estos son sus amigos, Guerrero Musical, el orgullo del Tocul Música Tu dikundeta kundindo, sato yu kuseni yu Que chiquen da shai niu yu, niu la yu yu sotica Música Tu dikundeta kundindo, sato yu kuseni yu Que chiquen da shai niu yu kuseni yu duvayu Música Tu dikundeta kundindo, sato yu kuseni yu 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 sotica Música Estotica, o si indica el verón, nunca lo voy a dar lo peor. Estotica, o si indica el verón, nunca lo voy a dar. Estotica, o si indica el verón, nunca lo voy a dar. Estotica, o si indica el verón, nunca lo voy a dar. Estotica, o si indica el verón, nunca lo voy a dar. Estotica, o si indica el verón, nunca lo voy a dar.